presidente petro visitó a su hijo nicolás en barranquilla el mandatario insistió en que respetará la independencia judicial en las últimas horas el presidente gustavo petro se desplazó hasta barranquilla para visitar a su hijo nicolás petro quien se encuentra con restricciones para salir de la capital del atlántico tras el lío judicial que enfrenta por la presunta entrada de dinero irregular a la campaña presidencial de su padre hoy visité a mi hijo nicolás como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño dijo el presidente pero también el mandatario reiteró una vez más que siempre respetará la justicia para que actúe en su independencia frente a este caso como presidente respetado sin titubeo la independencia judicial espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales agregó el mandatario cabe recordar que el mismo nicolás petro mientras estuvo detenido en el búnker de la pescalía no quiso recibir la visita de su padre en medio de la situación jurídica que lo involucra en el manejo irregular de dineros para la campaña de petrople 100